El Ministerio de Educación tiene identificadas más de 50 escuelas públicas inhabilitadas y otras en riesgo por su área geográfica, según un informe de Conred. La mayoría de los centros educativos se encuentran en los departamentos de Chiquimula, con cuatro escuelas, Guatemala Sur con cuatro, Huehuetenango con cinco, San Marcos con diez, Santa Rosa con seis, Sololá con seis, Zacapa con seis, esto en algunos municipios de los departamentos mencionados. Mineduc asegura que se ha girado un orden con base al informe de Conred de Desalojo, sin embargo se han dado espacios de lugares particulares para que los alumnos puedan cumplir con los 180 días de clases en lo que solventan la situación, aseguraron autoridades de la cartera educativa.